Y esto pasó en Satipo, una cámara de seguridad registra como un sujeto quedó semidesnudo tras quedarse dormido en la vía pública. Por la zona pasó este sujeto que parecía inofensivo, pero en realidad era un delincuente, que primero le sustrae las pertenencias de valor, lo bolsiquea. Al rato aparece otro ladrón que le revisa los bolsillos, de que ya no diré nada porque ya le habían robado, le quita las zapatillas. Pero esto no fue suficiente porque regresa a los pocos minutos y ya le quita el pantalón. Y después se va como si nada. Este sujeto, la víctima, parece que estaba o drogado, o alcoholizado, o sedado. La cosa es que no se dio por aludido, incluso hasta se abraza un poco, por el frío que empezó a sentir. Y al día siguiente son los serenos los que lo encuentran. Una pena porque había una cámara registrándolo todo, pero nadie detrás de la cámara para poder advertir que esta persona estaba siendo víctima de delincuentes. Y un extorsionador...